Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el icónico Toyota AE86 vuelve con formato o totalmente eléctrico o como vehículo con hidrógeno y bueno, como sabemos el coche clásico de los años 1980 de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota llegó al Tokio Autosalón como un coche concept Restomod con dos sabores sobre la base de un Corolla Sprinter Trueno o un Levin y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos el Tokio Autosalón es la ocasión ideal para que marcas automotrices japonesas como por ejemplo la multinacional local Toyota presente sus propuestas más atrevidas y este año no iba a ser una excepción y es que la marca automotriz multinacional japonesa mediante su filial deportiva Toyota Kasu Racing se sumó a la fiebre de los Restomod presentando una revisión de uno de sus grandes íconos transformado hoy en día en un coche de culto especialmente para los fanáticos del Drift y el Eurovit y bueno, por supuesto se está hablando del Toyota AE86 que ahora se transforma en un coche totalmente eléctrico o alimentado con hidrógeno para hacer mucho más verde y bueno, lo hace con el Toyota AE86 VEV Concept con baterías y un motor eléctrico y el Toyota AE86 H2 Concept que tendrá un motor de combustión interna que ahora funcionará con hidrógeno en lugar de gasolina dos planteamientos diferentes que representan la actual estrategia multitecnología de la compañía automotriz multinacional japonesa y bueno, comenzando con el Toyota AE86 VEV Concept se encuentra un concept basado en el Toyota Corolla A86 Levin variante que se puede distinguir por sus fijos faros como mandan los canones de este automóvil se encuentra con una carrocería bicolor blanco y negro con una librea bastante dinámica y ochentera con el logo con un emblema EV bueno, cabe recordar que el Toyota AE86 también es famoso por aparecer tanto en la serie de anime como en la serie Life Action Initial D precisamente de hecho yo tengo dividida esa serie y bueno, bajo ella se esconde un sistema por función totalmente eléctrico con un motor heredado de la Toyota Tundra Híbrida y un paquete de batería heredado del Toyota Prius PHEV mientras que otras piezas y componentes se heredan de otro modelo de Toyota y también de su filial premium Lexus y bueno, a su lado el Toyota AE86 H2 Concept de hidrógeno apuesta por una variante mucho más mítica y famosa el Toyota Corolla Sprinter Trueno AE86 con faros escamotables y bueno, más allá de los rasgos propios de esta versión de la pintura y gráficos también son similares sin embargo, bajo el capó se sigue poseyendo un tradicional motor con cuatro cilindros aunque ahora posee inyectores, conductos de combustible y bujía modificadas para lograr que ahora en lugar de alimentarse con gasolina lo hará con hidrógeno y bueno, como sabemos esto quiere decir que no se está ante un coche ante un coche con pilas de combustible e hidrógeno como es el modelo Mirai sino que ante una de aquellas tecnologías alternativas que Toyota puso ya en práctica en algunos de sus coches como el GR Yaris H2 y el Corolla H2 Concept esto además permitió según Toyota que se conserve el sonido y vibraciones del profulsor de siempre no solo eso, sino que también Toyota mantuvo la presencia de la caja de cambio manual y afirma haber respetado bastante el peso y equilibrio de este coche para dejar unas sensaciones lo más parecidas al vehículo original y bueno, en el interior también se conservó la esencia racing del coche original no solamente que ahora presenta asientos restaurados y materiales reciclados para reafirmar su apuesta por la sostenibilidad, lamentablemente para los amantes de estos automóviles no parece que Toyota tenga intención de llevarlo a producción así que se tendrá que seguir buscando los ya cotizados ejemplares de segunda mano de este icónico automóvil japonés y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao